Cuando te vi, algo raro sentí Mi corazón palpito de emoción Qué divino fue haberte conocido Qué bueno fue el destino que te puso en mi camino Siempre sonríe con tener un amor Nunca creí que ese amor fueras tú Si me amaras, ya nada extrañaría Sabiendo que eres mío, sería muy feliz Si me amaras, ya nada extrañaría Sabiendo que eres mío, sería muy feliz Sin mí de pena moriría La vida no tendría valor Quiero de tus labios Yo quiero oír que ellos me digan Que mío es tu amor Quiero de tus labios Quiero oír que ellos me digan Que mío es tu amor Y sin ti de pena moriría Y sin ti de pena moriré Quería, la vida no tendría valor, quiero de tus labios, yo quiero oír que ellos me digan que mío es tu amor. Quiero de tus labios, yo quiero oír que ellos me digan que mío es tu amor. Gracias por ver el video.